Muy buenas, ¿qué tal David? Hola, buenas tardes. Aquí andamos, un día soleado, en mucho calor. Bueno, ya está cayendo la noche. Sí, sí, bueno, sí, sí, hace calor, hace calor. Bueno, hace un año te hice la misma pregunta y la voy a repetir. ¿Quién es Julen? Ya casi dos años, ¿eh? Casi dos años, porque me acuerdo que fue en pandemia. Sí, 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 fue en la pandemia, fue en el año de la pandemia. Pues, ¿quién es Julen? Fíjate, yo cuando vi la entrevista la respuesta no me convenció mucho, pero básicamente no puedo decir otra cosa. O sea, no dejo de ser un padre de familia, enamorado de su familia, que para él es lo más importante. Y el que tiene muchos hobbies, dentro de ellos es el deporte, lógicamente. A mí soy un apasionado del deporte. Y dentro de esos hobbies, pues uno de los que tengo últimamente, desde hace ya prácticamente siete años, son las carreras de obstáculos. Y bueno, básicamente, básicamente ese es Julen. Bien. ¿Qué ha cambiado desde la primera entrevista hasta esta segunda? Algo así muy... ¿Puede ser deportivo o personal, eh? A mí... Sí, pues mira, han cambiado... Tengo seis hijos, yo lo sé. Han cambiado... No, hijos no. Pero sí que han cambiado... Pues personalmente, por ejemplo, el tema del trabajo sí que he tenido un cambio importante el año pasado. Bueno, la verdad es que muy contento con el cambio de nivel personal y laboral. Y deportivamente... Bueno, personalmente también he tenido un... Bueno, pues un fallecimiento familiar muy cercano este año, que me ha trastocado mucho la vida. La verdad, sobre todo, tema de la cabeza y mental. Esa parte personal. Y luego, la parte deportiva, pues que llevo prácticamente fastidado del hombro desde el año pasado, que me está jodiendo mucho. Y el tema de las carreras de obstáculos y demás, pues... Aparte de encontrarme grandes, grandes amigos en estos dos años. O sea, ha subido la cantidad de gente que conozco y la cantidad de gente de amigos que tengo. También he encontrado alguna otra decepción en este tiempo. O sea, que bueno. Yo creo que hace dos años no tenía tanta decepción con ciertas personas como tengo ahora. Pero, a su vez, he encontrado mucha gente que me compensa esa parte. Buena... Buena... Sí, 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 sí. Ha cambiado. Es que, joder, dos años están para mucho, eh. Están para mucho, te digo. Están para mucho. Está claro que en dos años cambia muchísimo todo. Sí, mucho, mucho. Tanto las OCR como los atletas, ¿no? Sin duda, sin duda. Dos, cinco mejores atletas masculinos y femeninos. Me va a gustar luego ver qué te respondí en esa época, hace dos años, porque yo creo que cambia mucho. Mira, yo últimamente estoy hablando mucho del Nacional, ahora que tenemos en mayo, y te prometo que cuando nombro ciertas personas que van a estar, ciertos élites de masculino, o sea, me emociono, o sea, solo pensar que pueden estar esas personas que te llegan a nombrar, que para mí son los cinco mejores, pero que es que hay muchos más que también van a dar mucho juego, la verdad es que el nivel de élite ha subido muchísimo, tanto en femenino como en masculino. En masculino para mí el top cinco es verdad que hay una persona que no ha cambiado en dos años, que es verdad que el otro día le escuchaba, que le está gustando esta competencia que está encontrando ahora y que le hacen esforzarse más y demás, pero bueno, para mí sigue siendo el rey y es Albert Soleil, creo que no hay, eso es indiscutible. Creo que desde las carreras de obstáculos en España no la aprovechamos lo suficiente, porque estamos hablando de una persona que, independientemente de qué domina la SCR en España o las carreras de obstáculos en España, es que a nivel del mundo es el cuarto europeo, el cuarto de mundo, bueno, es que a nivel mundial es de los mejores y creo que tendríamos que aprovecharlo, creo que es un referente importante. Luego tenemos a Sierlandar, para mí creo que a Sierlandar, yo no sé si te lo nombré hace tres años o hace dos años. Es que no la he visto, no he visto la entrevista para... No me acuerdo, yo no me acuerdo si te nombré o no, si lo nombré, pero creo que a Sierlandar antes de su lesión estaba en un nivel espectacular, fue campeón nacional y la verdad es que es indiscutible. Primero como atleta y luego como persona y lo que demuestra en las carreras. Y luego, por supuesto, está Jocs, para mí yo expreso, creo que donde la carrera que esté le da un nivel, sube el nivel. Y luego, yo sí que creo que este no estaba porque a mí me ha sorprendido mucho el nivel y es Adri Martín. Adri Martín ha subido muchísimo, muchísimo el nivel, está corriendo increíble y luego los obstáculos es que nos pasa muy bien. Entonces, Adri Martín hay que contarle siempre. Y luego, y este sí que no estaba, y me alucina verle correr y pensar en el nacional que puede estar contra estos cuatro que te he nombrado. Creo que va a ser espectacular y es Dani García, el andaluz. Dani el año pasado ya en Pravia, yo ya le vi correr, corrí una carrera en Andalucía, ya me apunté su nombre. Y yo en Pravia lo tenía ya como uno de los favoritos y no me, y para nada, de hecho yo creo que hablé con él, le paré cinco minutos y dije, es que te tengo como un favorito. El que se reía, efectivamente, dio mucho juego y al final hizo podido y muy merecido como corrió toda la carrera. O sea que, pero me faltan otros diez que te puedo nombrar perfectamente, pero bueno. Varía ahora mismo muy poco, tú dos, cinco al mío, solo una persona. No te la voy a decir, no te voy a decir a quién quito y a quién pongo, pero... Hay muchos, pero... Pero que se parece mucho, te voy a decir a quién meto, pero no a quién quito. A Pau Nacenta. Pau Nacenta... ¡Ojo! No, vamos a ver. Creo que va a dar mucho espectáculo el Ambroke en el Nacional. Creo que va a dar mucho espectáculo, mucho espectáculo. Y si pones estos seis, estos cinco que te he nombrado yo más Pau Nacenta, yo ya es que me emociono. No suelo pensar que estos seis pueden estar en la salida del Ambroke, que van a estar, es que no me equivoco. Es que Asier... Ah, perdón, perdón, Asier, perdón. Asier no llega, perdón. Asier no llega, perdón. Sí, perdón, perdón. Por el último post que puso, yo creo que no lo da por ello. No, 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 no. Asier tiene una lesión gravísima, muy, muy, muy grave. La gente no es consciente de la lesión que tiene y no va a llegar al Nacional, por desgracia. Pero bueno, venga, estos cinco que te hemos nombrado, los cuatro más el tuyo, es que el Nacional va a ser espectacular. Es espectacular, como nunca. Sí, sí, sí. Y van a estar, aparte de los cinco están, van a estar seguros. Sí, sí, sí. Y ahora viene, fíjate, los chicos es como medio fácil. Ahora las chicas. Sí, en chicas y he de decirte también que hemos subido mucho el tema de socios en chicas. Hemos subido un porcentaje igual. Me imagino que luego entraremos en otra España y te lo puedo decir del dato. Aún subiendo mucho, es verdad que es más fácil, es más fácil para mí. Yo creo que hay dos chicas que están por encima, que son Jessica Velasco e Irati. A nivel de carrera, creo que a nivel de carrera hay pasos de obstáculos. Creo que están por encima del resto. Pero luego, para mí están Andrea Azcune, que es la campeona nacional, obviamente tiene que estar. Luego tiene que estar Jessica, Jessy de T-Race, que tiene que estar, lógicamente. Sí, a mí me está gustando mucho últimamente cómo está corriendo Rihanna. Me gusta mucho cómo está corriendo. Ha subido mucho el nivel. Yo la recuerdo en el 19 que tuvo un nivel muy bueno de carrera. Creo que el año pasado no fue tan bueno y este año está corriendo muy, muy bien. Muy bien. Y creo que Rihanna tiene un nivel alto ahora mismo. Y creo que en el nacional también va a dar mucho juego. Te voy a meter, ya que me he metido, te doy otro nombre. Sí. Bea Rubio. Bea Rubio, sí. Bea Rubio. Ojo Bea. No sé en carrera. Fíjate, en carrera no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. La desconozco. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. De chicas, mira, de chicos más o menos me puedo pringar. Pero de chicas, o sea, tengo ahí cuatro o cinco nombres que digo, por aquí está el pastel partido, ¿eh? Yo no apuesto por ninguna chicasía fe ciega. Hay un nivelazo ahora mismo que dices, esto es que una falle en un obstáculo. Bueno, y faltan, ¿eh? Es que faltan. Entonces está Isabel también, Isabel de la Oro. No, hombre, claro, claro, claro. Faltan. Hay un montonazo que faltan. Yo por lo que veo un poco del nivel que veo últimamente. A mí al final, si es verdad que la veía a Rubi, se puede haber estado. Ganó la, si no me equivoco, creo que ganó la Yiptia. Sí. Sí, sí, perfectamente puede estar. Es que, ojo, es que de chicas es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, es complicado, sí. Muy, muy complicado. Y la última de este top 5, top 5 de carreras. Mejores carreras para ti. Te lo voy a poner más fácil. Top 5 de carreras nacionales a las que no hayas ido. Y digas, quiero ir. No sé si es más fácil o más difícil, pero bueno. No. Es más complicado. Mira, yo, bueno. Top 5 no te dé la gana. No, no, no. Mira, hay tres carreras que yo que sí que quiero ir. Te voy a decir tres que sí que quiero ir. Que es la de Nonzat, la que organiza Isma, Mateo y Asier. Me gusta mucho el formato y el año pasado creo que lo hicieron muy bien. Y sí que tengo ganas. Aparte creo que el sitio es idílico, que es San Sebastián. Y van por la playa y tal. Y a mí sí que me gustaría ir. Otra que no he ido es Black Mamba. Vale. Sí que me gustaría correr. Está buena. La otra que tampoco he ido y que está en el norte, que yo creo que va a pegar un muy buen salto este año, va a ser la Gladiators. Ajá. Que se va a acelerar el 30 de abril. Creo que van a pegar un salto importante. Y sí que me apetecería mucho poder correr. Vale. Y luego, nombrarte otras dos carreras, por ejemplo, que a mí me gustan. Te las puedo nombrar, eh. A mí Spartan Race, por ejemplo, me gusta mucho como carrera. Bien. A Brocken me gusta mucho. Medieval me gusta también lo que veo. Por ejemplo, Medieval no he ido. ¿No? Está guay. No, no he ido a Medieval. Y yo por lo que veo a mí me gusta. ¿Se le ocurre? A Brocken. Spartan. Sí, ya has dicho cinco, yo creo, eh. Vale, pues ahí está. La Wolf. La Wolf. La Wolf. La Wolf es un carrero. La Wolf es un carrero. Es un carrero. Un carrero. Vale. Vamos a empezar a meternos en materia. Normativa Oso o OneTray. Uf, el tema estrella. Bueno, pues es una normativa que nosotros tenemos ambas en la normativa nuestra de Ocra España. Eh, y convivimos con las dos. Creo que, eh, creo que tienen que convivir. Creo que tienen que convivir ambas. Yo no creo, sinceramente no creo en la normativa Oso al 100%. No me disgusta, pero al 100% no la veo. Y creo que tienen que convivir con la OneTray. Tenemos que ser capaces de que convivan las dos. Me gustan, a mí me gustan las dos, la verdad, sinceramente. Te puedo encontrar pros y contras en cada una de ellas. Ah, claro. La normativa Oso. En el Pro, por ejemplo, creo que la normativa es una normativa buena para que el atleta se esfuerce en intentar conseguir pasar el obstáculo. Es decir, el que la pueda probar y el que tenga una satisfacción a la hora de poder pasar. Pero la contra que tiene es que permitimos estar dos horas en un obstáculo probándolo y no tiene ningún sentido. Eso para mí, yo eso no lo veo. Para mí eso, ver gente llorando, frustrada, insultando, gritando, porque no consiguen pasar un obstáculo, creo que quita espectáculo, creo que no le veo ningún sentido. Es verdad que sí que le veo en el sentido de que te esfuerces, de que la puedas probar una, dos, tres, cuatro y cinco veces y que tengas ganas de volver el día de mañana a poder intentarlo, cambiar ciertas cosas. Pero para mí, como yo veo el deporte, creo que tiene que primar mucho más el espectáculo y la normativa Oso creo que hace a ciertas cosas. Es verdad que digo que tiene que convivir porque para mí hay obstáculos que tienen que ser normativa Oso. O sea, un muro tiene que ser normativa Oso. Bueno, entonces por eso creo que tienen que convivir ambas. Un muro, una carga. Claro. Pero todo lo que sea colgarse, puntería, equilibrio. Exacto. Tampoco one try, o sea, solo un intento. No, o sea, si yo quiero estar cinco minutos aquí, vale, pero ahí tengo la penalización. ¿Me compensa la penalización o no? Eso es lo que... Vamos a ver, te lo compro, o sea, no me parece mala idea lo que dices y lo hemos pensado obviamente porque todas estas cosas siempre las pensamos y las ponemos encima de la mesa y las hablamos, pero creo que dificulta mucho a la hora de juzgar. Es decir, el one try lo que tiene es un dinamismo, te da un dinamismo en la carrera y un espectáculo en la carrera que aparte de ese espectáculo que te puede dar... O sea, cinco minutos no te daría espectáculo, pero el tema del... Que sea una carga dinámica, que te dé espectáculo, que... Pero también la estrategia. Yo quiero que dame diez, diez minutos, una hora en este obstáculo hasta que lo saques por comunes o lo intento... Es que yo creo que el tema del one try, el tema del one try, al final, uno de los pros para mí, aparte que te he dicho del dinamismo y del espectáculo que pueda tener en carrera y, sobre todo, facilitar a los jueces su labor, porque te permitiría, te diría, hasta incluso no tener jueces en el one try, por ejemplo, en algún momento determinado. Igual no hace falta que tengas un juez en ese punto si no puedas tener un juez en otro punto determinado. El pro que te puedo añadir también es el que el corredor llegue a 180 pulsaciones o a 230 y solo tenga un intento. Eso también es entrenamiento al final y es hacer que el deportista sea mejor. Es decir, al final yo tengo que llegar a 180 pulsaciones, a los 130 tengo que saber gestionar. Primero, ver el obstáculo, analizarlo, qué es lo que tengo que hacer en un momento determinado, cómo pasarlo para no caer al final. Y yo creo que eso es un tema también de mental, de entrenamiento mental, de que tengas que ser capaz de bajar pulsaciones en un momento determinado y poder hacerlo. Igual tú necesitas cinco minutos, yo necesitaría diez para bajar pulsaciones, pero un atleta de élite lo que tiene que hacer es ser capaz, mediante una estrategia, luego de bajarlas antes o de llegar y bajarlas de forma rápida. Y a mí eso me gusta, la verdad. Y yo contra al one try, pues que es un one try. Igual es en la contra que le veo, que es solo un intento. Mira, para eso creo que lo tienes muy bien, que es como yo te lo he planteado contra el D. Tú tienes el obstáculo, hazla todas las veces que te dé la gana. Ahí tienes la penalización. Para elegir. El tiempo que quieras perder. Esa estrategia de cuánto le saco al de atrás, cuánto me saca al de adelante, cuánto me compensa, no es mala, ¿eh? Tampoco. No, no es mala, no es mala. A mí se me nota mucho, estoy muy a favor de las penalizaciones. Bueno, es que yo creo que las penalizaciones y de la normativa que se ha presentado ante el COI, que las penalizaciones existen y están dentro de la normativa, creo que te permite un dinamismo en la carrera que no te lo permite ninguna otra normativa. Y para empezar el otro día que estuvimos en la Asamblea de Europa, aparte de defenderlo y de insistir en la aplicación y en que teníamos que aplicarla, una de las cosas que ponían era que el primero que llegaba era el ganador al final. La normativa Oso, y hemos tenido casos ahora recientes, al final luego te crea vídeos, te crea polémica, te crea que no sé qué la pasaba, que no sé qué, pim, pam, pim, pam. Que yo creo que con el one try en penalizaciones al final hace que el primero que llegue realmente sea el ganador. Y antes he nombrado una carrera que era Wolf. En Wolf yo tuve la suerte de estar de juez, hostia, me acuerdo, en el 2019. Y joder, no tuve ni una reclamación y la clasificación fue la clasificación de llegada de entrada a meta, porque es una carrera que tenía todo penalizaciones. Y te prometo que no hubo ni una sola queja de ningún corredor, ni debate la semana siguiente de Oso, en one try, no hubo nada. O sea, todos los que llegaron fueron su clasificación. Todos, no hubo, no cambió nada. Pero la penalización era, las penalizaciones eran duras o era... Eran penalizaciones durísimas, durísimas, más que ya es nivel. Era un fallo que estamos metiendo. Te hablo de lo que yo veo, lo que a mí me cuentan y lo que yo considero, ¿vale? Un obstáculo que tardas 10 segundos en pasarlo y te genera una fatiga de antebrazos de puta madre o correr de ahí a ahí, que son 10 metros. Bueno, nosotros... O sea, al final, otra España, como ente, digamos, que intenta organizar todo esto, asume ese fallo. Pero que sepas que en la normativa de organizadores está puesto y está escrito, si un obstáculo se tarda 20 segundos, tu penalización, como mínimo, tiene que ser de un minuto. y física, como mínimo. Es decir, de ahí para adelante. Es decir, si tú quieres poner una penalización física de tres minutos porque quieres premiar al que pasa el obstáculo, tienes libertad. El problema que nos estamos encontrando es que el obstáculo se tarda un minuto y la penalización se tarda 20 segundos. O sea, al final le hemos dado la vuelta. Entonces, todo esto lo que provoca son polémicas. Claro. Pero en la UOF, te prometo que es un ejemplo claro de una carrera así con penalizaciones, no hubo ni una sola queja, ni debate, ni política polémica de Oso Guantrae. No hubo nada, nada, porque las penalizaciones eran realmente muy duras. No las querías ni ver. No las querías ni ver. Entonces, al final, pero la normativa que tienen los organizadores puesta es la que te he puesto y es la que tenemos escrito. Es decir, nosotros no queremos regalar las carreras ni que las penalizaciones sean más fáciles que un obstáculo. Al final hay que premiar siempre al que pasa el obstáculo. El que lo pasa, joder. No, no, no. No el que va y se tira y va. No, no. El que se va y se tira y va que sufra. El que sufra y que lo pase muy mal. Eso es al final. Es así. Siguiente. Ocra España. Buah, Ocra. Ocra España. Eso sí que ha cambiado, ¿eh? ¿Para mejor o para peor? Eso sí que ha cambiado. Bueno, no, para mejor o para peor, la ilusión sigue intacta, aunque muchas veces tenemos inputs que te la intentan, te intentan minarte la ilusión, pero por mi parte, yo creo que por el resto del equipo creo que está intacta en ese sentido y yo creo que había ido con más ganas que nunca, pero es verdad que, joder, es que tenemos, o sea, los problemas crecen, han crecido mucho en dos años. Yo creo que cuando, yo creo que cuando, bueno, cuando nos reunimos ya la habíamos cogido, teníamos el gran problema con la otra asociación, con la famosa, bueno, el equipo directivo anterior, que en esa época no estábamos peleando por el sello europeo y, bueno, al final, es verdad, y ahora tenemos otros problemas, como al final, esa denuncia, esa denuncia ante ese equipo directivo sigue en vigor, no ha cambiado absolutamente nada, la justicia española es la que es, ahora tenemos otras denuncias encima de la mesa, ahora de repente han crecido, ahora aparece otra asociación que se cree que, bueno, que es el rey de esto, no sé, al final siempre siguen apareciendo problemas, pero yo lo que sí que aprendí, lo que sí que te puedo decir es que en estos dos años lo que he aprendido es, a mí antes las opiniones o los comentarios me afectaban y ya no me afecta, ya he aprendido a que, no, ya aprendí a que hay que saberlo. Te quiero decir, a huevo, es que los están cayendo hostias cada 15 días es normal que se haga un caparazón, hombre. Sí, pero, pero, ¿sabes por qué tengo un caparazón? Porque tenemos la conciencia tranquila, es decir, nosotros estamos haciendo, creemos, 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 hacer bien las cosas y desde luego lo hacemos con todo el cariño del mundo y le ponemos todo el respeto hacia todos los, hacia todos los entes que participan en el deporte, que hay muchos, árbitros, los marsas, los jueces, los organizadores, los voluntarios, los propios clubes deportivos, los entrenadores, los atletas, y yo creo que desde el cariño y el respeto nosotros tenemos la conciencia tranquila porque creemos que le estamos haciendo bien las cosas al final, y sobre todo porque lo hacemos por el deporte, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del deporte, ni es por el bien de mío, porque, bueno, mío nada, porque nosotros no compramos un dinero y lo que hago es quitarle tiempo a mi familia y a los entrenamientos y demás, y yo creo que por eso al final al tener la conciencia tranquila pones un caparazón rápido, es decir, oye, porque este, bueno, pues yo entiendo que la gente opine y diga cosas y luego cuando yo las leo me doy cuenta que no tienen toda la información al final, y yo tengo la conciencia tranquila porque todos tienen mi teléfono, cualquiera me puede llamar en un momento determinado y yo lo voy a contestar siempre de forma muy transparente porque no apuntamos nada y el que no quiere llamarme, pues oye, no pasa nada, que es abierta toda la... Yo hemos hablado mucho, claro, hay una polémica y te llamo Julen, ¿esto es así? Claro, ¿o la estamos cagando hoy? Yo prefiero que me llamen, yo siempre digo lo mismo, digo, joder, llamarme, pero hay que decir, a mí o a cualquiera del equipo que no pasa nada, si todos contestamos abiertamente, nosotros no apuntamos nada a lo que hacemos y a mí me fastidia, por ejemplo, la penalización, o sea, el tema de las penalizaciones me fastidia la polémica que hubo, pero yo al final tenía la conciencia muy tranquila porque yo sabía la realidad, yo sabía que la normativa está puesto lo que tengo puesto y yo sé que... O sea, yo sé que la... No, es que, joder, no puede ser esto. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Al final, yo pienso igual. Entonces, bueno, ya al final te empiezan a resbalar las cosas, pero bueno, y tengo la conciencia tranquila porque insisto, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien y no hacemos nada a dañino ni beneficioso a nadie. Nosotros miramos por el deporte, que el deporte crezca, que el deporte siga avanzando de la forma más sana posible, pero venimos en un mundo que es que... Venimos en un mundo que opinar y hacerlo público es muy, muy gratuito, no tiene ningún coste. O sea, que... La siguiente pregunta es posiblemente de las que más me guste, ¿vale? No por nada, sino porque es un tema que yo hablo mucho, comparo mucho, pero me apetece hacértela. OCR en España contra OCR en Europa. Di cinco cosas que haga Europa y España debería hacer. Cinco cosas que haga Europa y que España debería hacer. Pues mira, cinco cosas son muchas, no sé si te las voy a poder encontrar y me explico. Nosotros, nuestra normativa, entendíamos que debíamos ir más hacia el camino hacia Europa y hemos copiado muchas cosas. Sobre todo porque entendemos que tenemos que quitarnos polémicas y facilitar y facilitar las cosas, no, facilitar la labor de los jueces. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, si tú empiezas no facilitar obstáculos, pero sí, por ejemplo, la normativa de tocar todos los elementos que ya se cambió en el 2018. Y sigue activa por mucho que haya gente que me diga no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, tienes que correr más cosas aparte de España, de Esparta, una mierda, por no decir una paella. O sea, hay carreras que siguen diciéndolo y carreras que siguen diciendo de aquí me voy a permitir la licencia que te dicen no, en el pezboar tienes que meter los palos y todos los agujeros. O sea, a ver, a lo mejor tienen esa gente que correr más carreras. Ya, lo entiendo. Vamos a ver, no creo que sean carreras de OK. O sea, no creo que sean carreras de OK. Y luego podemos desarrollar esta parte, ¿vale? creo que está fuera de Europa y España, pero podemos desarrollarlo lo que acabas de decir, porque creo que es dañino eso que acabas de decir. Creo que carreras que estén todavía con la normativa del 2018, aunque no estén en OCRA, ya te puedo asegurar desde ya que es dañino para la consecución del reconocimiento deportivo. Porque a mí me hace mucha gracia que aquí todos nos ponemos la medalla de no, hay que luchar por el reconocimiento deportivo, eso tiene que ser deporte y todos nos ponemos la bandera del reconocimiento deportivo. Pero luego vamos y hacemos la normativa que nos sale de los cojones con perdón. es la libertad. Entonces, me hace mucha gracia eso al final. No, todos con la banderita, todos con la bandera, pero todos, porque en el confinamiento estábamos todos con la bandera y luego yo voy y hago lo que me sale de los mismos. Yo no lo entiendo. Esas no están en OCRA, esas carreras obviamente no creo que estén en OCRA. Pero bueno, yo creo que no es que sea facilitarlo, o sea, creo que en Europa son más prácticos y dan más espectáculo. A mí, y yo siempre pongo el ejemplo y yo no sé si ya lo dijo en tu vídeo o lo he dicho en otros, pero es que siempre pongo el mismo. Yo en el Mundial de 2019 en Londres, que estaba viendo en directo, sabía perfectamente quién era el español y quién era el europeo. Es que lo sabía. Es que el español tardaba un minuto en pasar el obstáculo y el europeo tardaba 10 segundos. ¿Quién da más espectáculo? Y hace poco hubo un vídeo del Mundial, que yo creo que te pasé, creo que te lo pasé, del Mundial de Canadá, que se ve uno que era una pirámide y de repente uno cogió la primera anilla y tocaba la campana y había otro que veías cómo subía la pirámide y cómo la bajaba. y era precioso como el primero de un salto arriesgado y tocaba la campana. Eso es muy bonito, pero es que aparte nos permite darle un dinamismo y una fluidez a la carrera, que no haya tapones, que en los jueces sea más fácil juzgar. O sea, joder, es que y ahí hay que copiarlo. Aparte de eso, por ejemplo, donde ponen campanas en todos los obstáculos, donde hay campanas y tienen unas líneas en el suelo o una estructura que todo ves como todos, todos, todos los corredores desde el primer élite hasta el último popular pasan la estructura, no se les obliga, o sea, no piensan ni caer dentro de la estructura. O sea, tienen otra mentalidad y yo creo que hay que copiarles mucho el sentido y nuestra normativa va mucho por ahí. Luego, por otro lado, en Italia, ya se está aplicando la normativa mundial, la FISO, la que ha presentado la FISO ante el Gais, que es una normativa que va para, es la normativa olímpica, que es la de las tres pulseras y esa ya se está aplicando en Italia, ¿vale? Y que nosotros no la estamos aplicando todavía. Al final es una normativa... Explícala, porque eso mola y mucha gente no lo conoce y está muy bien. Nosotros hace poco colgamos en el reglamento, colgamos en el reglamento del europeo que va a venir y ahí lo explicamos porque es la normativa que se van a encontrar en el europeo, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, estamos corriendo con otra normativa y no tiene sentido que tú vayas a un europeo con otra normativa distinta que aquí todavía no la hayamos podido probar. Pero básicamente es que todos los obstáculos son oso, todos, menos los de suspensión que son cinco o seis que te dicen antes, que es one try. ¿Vale? Ese de suspensión de one try, al final lo que te hace es que si tú caes, pierdes una pulsera y tienes tres. ¿Vale? En esos de suspensión si tú caes, pierdes una pulsera. Cuando llegas a meta, unos 300, 400 metros antes de meta, vas a tener un circuito de penalización. ¿Vale? Ese circuito de penalización vas a tener uno o varios. ¿Vale? Puedes tener uno o dos o tres circuitos de penalización distintos en función del obstáculo. Es decir, si el obstáculo y estos sí que, estos te ponen, creo que no son tres veces el tiempo, creo que ponen, creo que ponen, si no, son tres veces mínimo también. Ahí, por ejemplo, nos han copiado porque eso yo no lo sabía o no lo habíamos visto y hemos coincidido. ¿Vale? Entonces, ese circuito te va a permitir recuperar pulseras. Si tú pierdes dos, harás dos vueltas y cada vuelta te ponen una nueva y entras en meta con las pulseras. ¿Vale? Por tanto, luego va a haber una clasificación según pulseras. ¿Vale? Si tú tienes tres pulseras, serás el primero, luego el segundo y luego el tercero. Pero al final tú tienes que recuperarlas. Por tanto, todos tendrán tres pulseras. Al final, todos tendrán tres pulseras o ninguna y descalificados. Entonces, a mí me parece que desde un punto de vista de espectáculo puede ser muy bonito porque tú al final piensas que en un estadio, por ejemplo, en un estadio olímpico, imaginemos un estadio olímpico, pongamos ya, pensemos ya dentro de 50 años. En un estadio olímpico tú estás viendo tú estás viendo en las gradas cómo llegan todos los corredores y cómo de repente uno está haciendo los últimos obstáculos y otro está dando vueltas de penalización. Por tanto, eso al final te está generando el espectáculo después tú estás viendo cómo está pasando el circuito y el otro está haciendo el último obstáculo. Por tanto, a ver quién es el que llega antes en llegar a la meta. Por tanto, yo creo que es una muy buena forma de gestionarlo. No sé si lo ha acertado o no, habrá que probarlo, habrá que verlo. En Europa, en Italia ha funcionado, por lo que me han dicho, está funcionando bastante bien y nos puede permitir una retransmisión de la carrera y un espectáculo en meta muy, muy, muy bonito. Así que, bueno, habrá que verlo. Pero bueno, básicamente es así. Son tres pulseras, cinco obstáculos de OneDrive y son todos de suspensión y cuando caigas pierdes una pulsera. y luego la recuperas en el circuito de penalización. Bien. Siguiente pregunta es, creo que un poco polémica, pero bueno, creo que es importante e interesante y se ve más de lo que a mí me gustaría. ¿Qué piensas de que haya obstáculos de suspensión súper novedosos, difíciles, que lo hayan testado dos o tres personas en privado, en su casa y que eso se estrene, por ejemplo, en una OCR series? Eso está mal. Eso está mal, claramente, vamos, eso no debería ser así. Esa es una ventaja competitiva que tienen, que tendría el corredor que ha testado esos obstáculos. No debería ser, a mí no me parece bien, de luego, no debería estar permitido. No debería estar permitido. Sí, hombre, encima te vas a enfadar. Que tengo aquí a la gata, se ha acercado el otro y encima te la estás rindiendo. Bueno, es que es feo eso que has dicho. Es que no me extraña. Pero eso se ve. Pues eso no debería ser. Está viendo mucho. No debería ser así. Más de lo que nos pensamos. No debería, eso no, por lo menos, por parte de OCR, si nos enteramos, básicamente lo prohibiremos. Porque si no se pueden probar obstáculos antes de una carrera, y lo tenemos puesto en normativa, no se pueden probar obstáculos antes de una carrera. No, tú te inventas un obstáculo, yo te lo doy a ti, tú lo entrenas en tu casa y luego ya, si eso, vienes a mi carrera. Nosotros tenemos prohibido en normativa probar los obstáculos antes de la carrera. Por tanto, eso es exactamente lo mismo. Esa persona debería estar descalificada si no se enteran algo. Lo veo mal. Eso es una ventaja competitiva para amiguismos. Entiendo yo, ¿eh? Se ve mucho, ¿eh? ¿Jule? Pues, pues, yo no te digo nada, pero hay, no una, hay varias carreras. Pues no debería, eso es una ventaja competitiva clarísimamente, por eso no permitimos probar los obstáculos. Vale, vale. Hablando de obstáculos nuevos, ¿quién se encarga de probar los obstáculos antes de una carrera, de verificar la seguridad y demás? Que creo que esto ahora es un tema... Grandente. Es un tema importante, pero bueno, sí que es verdad que en su día ya se hablaba de ese tipo de ventajas, de que el que probaba el obstáculo, el testeador, la testeadora en ese caso, pero, o sea, luego corría la carrera y ganaba. Ahora, ¿quién es? Por parte de OCR España, ninguno de nosotros y por parte de los jueces, tampoco. Nosotros no probamos los obstáculos, no, y los jueces tampoco los prueban. ¿Entonces? Son los organizadores... ¿Cómo son los obstáculos seguros? Son los organizadores, o sea, eso se ve, los obstáculos seguros, tú lo veas y lo... O sea, un muro, un muro... No, hombre, no, los jueces, los jueces, eso no ha pasado nunca, ni en la... con la primera junta de la ni con la última, ¿no? No puedes estar probando. Al final, eso sí que puedes ver los anclajes, probarlo, no. No puedes pasar un... No te voy a poner top holes, ¿vale? Para que los pruebes al final. Un top hole, no, pero... Por ejemplo, un rocodromo nuevo. ¿Un rocodromo nuevo tú? Si las presas se mueven, no se mueven o... Un rocodromo... O sea, en este caso, la función de... Vamos a ver, por orden. La función de seguridad recae en los jueces, ¿vale? En el juez máster y en los jueces, en este caso. Vale. En eso son las personas que recae el tema de la seguridad. Pero para mí recae el tema de la seguridad en una segunda parte. Es decir, la primera parte siempre tiene que corresponder al organizador. El organizador, cuando monta un obstáculo, es el que tiene que testear, tiene que moverlo, tiene que empujarlo, tiene que poner, yo qué sé, darle con un tractor a ver si se cae. O sea, debería de hacer... Tendría que hacer todas las pruebas posibles y humanas para que no pasara nada en la carrera. Y el primero es organizador. Cuando un organizador inventa un obstáculo, hombre, entiendo que debe tener alguien que le está asesorando cómo inventar el obstáculo y si es pasable o no es pasable. Entiendo yo. Pero el tema de la seguridad, eso sí que es una... O sea, tiene que corroborarlo, digamos, el juez máster o los jueces de ese propio obstáculo. Si ve que no es seguro, ese juez máster y ese juez de obstáculo puede cerrar ese obstáculo. Directamente puede cerrar el obstáculo y decir al organizador que ese obstáculo queda cerrado porque no ve seguridad en el mismo. Eso es lo que tenemos puesto en la normativa de los avanzadores y en la normativa de la labor que tiene que hacer un juez al final. Pero tú lo ves. O sea, yo el otro día estuve de juez en una carrera. Yo veía si era seguro. No, hombre, puedes moverlo, pero también puedes ver que hay pinchos en el suelo, que hay clavos, que igual la campana está muy cerca de la barra. O sea, tú ya lo ves. No hace falta tampoco que los testees. Yo creo que la labor de testearlo es una labor del organizador. El organizador tiene que hacer, tiene que comprobar al 200% que su obstáculo es seguro. Y luego el juez tiene que comprobar que efectivamente ese 200% de seguridad que cree que el organizador corresponde con lo que está viendo. Bueno. ¿Qué pasa? Si en un obstáculo no hay suficiente seguridad. El juez tiene la potestad suficiente para cerrar el obstáculo. O sea, ese obstáculo se puede declarar cerrado y no y no abrirse en la carrera. ¿Y si el organizador dice que no? Pues ese organizador estará fuera de Ocraspe. Y así lo pone en la normativa. Vale. O sea, la normativa es si tú no cumples los requisitos tanto de seguridad como los requisitos que pedimos esa carrera está automáticamente de las competiciones de Ocraspeño durante 18 meses. Por tanto, creo que no sería muy agradable. Vale, vale, vale. No, no, pregunto porque no. Polín. O sea, muy poca gente incluido creo que los organizadores se sabrán la normativa al dedico. No, seguramente. No sé cuántas personas seremos en Ocras pero estoy seguro de que la normativa no se la ha leído nadie. No, no, no. Es un problema. Y no me incluyo. Yo me río porque nosotros ponemos toda nuestra voluntad en hacer todas esas normativas pero no se las lee nadie. Es que da igual. Tú les mandas un correo y tampoco se lo leen. O sea, que... No, no. No, no. No hay igual. Es más, es más, mandáis un correo de que hay que pedir estar en una reunión. Exacto. ¿Y cuándo me mandas el enlace? Exacto. Y ese soy yo. Exacto. Bueno, pero bueno, yo lo entiendo. O sea, yo sé que es un... Yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Al final es así y... Pero bueno, yo creo que es que tienen... Esa sanción pueden llegar a tener al final. O sea, pueden tener una sanción dura. Es decir, bueno, yo creo que hay temas de seguridad que se pueden... No sé, solucionar. De hecho, estamos intentando cambiar una serie de cosas e intentar prevenir pues que no tenga que suceder eso en una carrera. que todo se haya visto previamente, hablado y demás para que la carrera no haya ese problema. Pero que sí que es verdad que nosotros podemos cerrar un obstáculo. Podemos cerrar. Vale. No vamos a cerrar. Pregunta que creo que mucha gente competidora duda. Y yo, como no compito, pues dudo más. Sistema de puntos. Tanto en las OCR series como en la Liga Nacional para élite y para grupo de edad. Ánimo. Vamos a ver, nosotros es verdad que la puntuación la hemos cambiado, la cambiamos, tanto de élite como grupo de edad con lo que se venía haciendo últimamente. También somos sinceros y al final corregimos... Bueno, pues escuchamos a los socios que nos dijeron una serie de directrices sobre todo la puntuación de élite. En la puntuación de élite en el 2021 había muy poca diferencia de puntos entre el primero y el quinto. Entonces, es verdad que en una... Y aparte, lo cuento tal cual pasó. Es decir, lo que pasó y por qué por eso decidimos cambiar un poco el puntuación este año y ahora ya lo detallo más. Lo que pasaba es que en chicas en el 2021 no tuvimos tantas chicas compitiendo. Por tanto, claro, a las chicas, a las primeras las obligamos a hacer un sobresfuerzo porque como había poca diferencia de puntos entre la primera y la quinta, una quedaba quinta todas las carreras y la primera no ganaba. O sea, es que no ganaba la liga. Había ganado igual más carreras que la quinta pero la quinta había corrido más carreras y no la ganaba. Entonces, era un fallo importante. En chicos no pasaba eso porque la competencia había más chicos y hay más competencia. Entonces, al final no pasaba pero había en las chicas había pocas chicas entonces con que hubiera o sea, había cinco la que quedaba quinta siempre podía llegar a ganar la liga y era un fallo. Al final decidimos corregirlo y al final hemos metido más diferencia de puntos y básicamente si no me equivoco lo tengo aquí pero tengo una clasificación. Del primero al quinto ahora hay 20 puntos y es que antes creo que había no llegaban ni a 10 y ahora hay 20. Entonces, con esos 20 sí que hay una diferencia hay dos puntos de diferencia más o menos. Entonces, son 100 básicamente son 100 primero 100 puntos el primero luego 92 86 82 y 80 y desde el quinto para abajo es un punto. También vimos por ejemplo que en el ítem masculino metiendo más diferencia primero al quinto porque queríamos premiar a los que hacen podio al final hay que premiar a los que hacen podio lo que sí que vimos en el ítem masculino era que estuvo muy reñido todo al final y sí que hubo cambios aunque con una diferencia de puntos pequeña hubo cambios de clasificaciones al final en la parte final hubo cambios nos permitió dar mucho juego y aún así lo hemos cambiado y por ejemplo yo sí que me gusta mucho la de grupo de edad la clasificación que tenemos que es distinta porque no es una puntuación fija y me gusta mucho y aparte para ser sincero porque el otro día en la asamblea de Europa es una puntuación que quieren llevar al ranking mundial fíjate es un sistema de puntuación que quieren llevar al ranking mundial para las carreras o sea nos han planteado que lo usemos para el ranking mundial y es una puntuación que usamos y a mí me gusta el grupo de edad por ejemplo yo lo que quise y lo que quisimos hacer nosotros yo lo que quería era como hay diferencia entre élite y grupo de edad hay mucha gente de grupo de edad que corre mucho porque hay gente que está en grupo de edad que corre mucho lo que quería era mira que esa viene después tranquilo lo que quería era lo que quería era retratarles o sea que estuvieran retratados ¿vale? ¿cómo hicimos eso entre todos al final? ¿cómo decidió la junta el arreglarlo? dar los puntos en función del tiempo del primero es decir el primero tiene 100 puntos ¿de cada categoría? no, no, no yo te hago una clasificación no yo hago una clasificación general y luego ya esos puntos los reparto o sea esto va a dar mucho juego para entenderlo pero la gente que lo ha entendido o sea la gente que lo ha entendido lo ha valorado o sea dice que es fan de ese sistema de puntuación porque al final te obliga a correr más y empiezo así vamos a ver yo hago una clasificación general de grupo de edad al primero le doy de todas las edades yo hago una sola clasificación al primero le doy 100 puntos y al segundo le doy puntuaciones sobre el tiempo del primero con una fórmula es decir te doy 100 puntos ¿vale? 100 por la división entre tu tiempo y el tiempo del primero ¿vale? si tú tardas si tu diferencia con el primero es de un minuto te voy a dar 95 puntos pero si tú vas andando y tardas 100 minutos más vas a llevar 40 puntos es decir si tú eres lento te vas a llevar muy pocos puntos si tú eres rápido corriendo te voy a dar muchos puntos ¿vale? con respecto al primero y yo hago una clasificación general así la hago entonces ¿qué pasa? que los que corrían siempre son los que llevaban siempre muchos puntos al final siempre llevaban 100, 90 y entonces al final estás viendo que los más rápidos siempre son los 10 primeros entonces yo ya tengo nosotros ya tenemos escrito oye estos 10 corren mucho estos 10 a élite estos 10 hay que escribirles e invitarles que vayan a élite porque son los que corren mucho al final y luego tú me dices ¿y por qué no lo hago por categorías? porque es exactamente igual porque tú al final estás compitiendo y por poner un ejemplo el general es un figura es un genio el general es el general de los inhumanos es un crack él al final compite con su edad ¿vale? los de su edad corren más o menos todos en el mismo tiempo él va a llevarse 40 puntos sobre el primero pero es que su competidor se va a llevar 42 o 38 ¿vale? al final es decir tú luego al final estás compitiendo con los tuyos y luego te voy a dar puntos oye pues al primero le daré 70 de 30 34 y el segundo se llevará 68 no se llevan 100 pero siempre si corren más que el otro de su categoría y como llega antes al final siempre se va llevando a puntos ¿vale? ¿qué pasa? que al final siempre obligas a que la gente corra y corra y corra porque no pueden o sea les estamos obligando a que no descansen ni un minuto porque siempre tienen que llegar cerca del primero para llevarse una máxima puntuación a mí me gusta mucho a mí es un sistema sí, sí es raro porque no entiendo cómo va el porcentaje ni nada pero bueno es una es al final tú tienes puntos sobre el primero es una fórmula que te da puntos sobre el primero sobre tu tiempo yo tu tiempo te lo convierto en minutos 100 tiene o sea es fácil tú tardas una hora y yo tardo una hora dos minutos ¿vale? pues son 20 puntos menos tú 62 no tú tardas 60 puntos o sea te doy 100 puntos perdón te tardas 60 minutos y yo te doy a dar puntos sobre 62 minutos pues te daré 97 puntos te doy menos te doy 97 puntos pero si tú tardas eh eh 120 minutos vas a llevarte 50 puntos vas a llevar la mitad ¿por qué? o sea te perjudico mucho si tardas mucho es una forma de retratar a los rápidos porque los rápidos se llevan unas puntuaciones tremendas y de hecho hemos colgado la clasificación general de todo y luego y luego sacamos las categorías para que queden retratados quienes son los rápidos bueno retratados lo dices como aquello que es malo me cago en la leche no 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 es malo pero no no es malo no 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 pero sí que sí que públicamente decimos que estos corren mucho ¿sabes? estos corren mucho esto me viene muy bien para la siguiente pregunta además por eso te he dicho no te calientes vale esos 10 que van a quedar en el top 10 ¿se les va a obligar a subir a élites? nosotros no obligamos vamos a ver yo creo que yo creo que cada uno tiene que correr donde esté más cómodo vamos a hacer cambios Aprieto ¿no crees que sobran élites? yo puedo ser élite con pagar soy élite ¿crees de verdad que soy élite? yo he leído vamos a ver yo he leído mucho sobre esto vale y sí que y sí que comparto muchas cosas pero a la hora de organizar carreras de organizar tandas y demás no lo veo es que no lo veo es que élites ahora cuando yo hago las clasificaciones es que si no me equivoco creo que en élite no lo sé pero andaremos en 120 ya que han corrido una carrera y en H ya pero es que en H grupo andamos en 300 entonces ya bueno pero es que no podemos tener ya pero es que al final te provoca tener muchas muchas tandas tenemos que conseguir siempre separar las tandas y no tener una de 30 élites y otra de 150 de grupo de edad y luego también también si soy sincero creo que no tenemos que poner cerrojos al deporte yo creo que cada uno tiene que correr donde esté más cómodo yo creo que la gente que prueba élite el que no tiene nivel de élite va a bajar a H y el que tiene nivel de élite que corre en H salvo los demás de 40 45 que no suben y no deberían de subir los chavales jóvenes todos quieren correr en H.I.T. no yo no lo veo mal es verdad que a mí sí que te reconozco que me fastidia ver cuando ponen campeón de carrera he ganado y es un grupo de edad de no sé de 35 años pues a mí se me fastidia porque parece que ha ganado el mundial y creo que no tiene mucho sentido al final pero no le hace ilusión ganar o ser el mejor en donde está por eso por eso digo que me por eso me fastidia pero lo respeto o sea es decir yo eso por ejemplo lo veo lo veo bien o sea tú eres el mejor en tu categoría y has ganado la carrera en tu categoría por supuesto o incluso en la general de grupos de edad me da igual pero creo que haya 120 élites en serio ¿crees de verdad que hay 120 élites en España reales? no 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 hay 30 yo sinceramente yo prefiero ¿por qué no se usa como liga A liga B como el fútbol voy a extrapolarlo al fútbol que es un deporte que no me gusta pero joder grupo de ascenso grupo de descenso esos 10 os lo vais a comer el año que viene el top 10 de grupo de edad calentad que subís a élite pero es que los últimos 20 de élite para abajo no me parece mala idea David la verdad es que no me parece no me parece mala idea a nosotros lo que sí que a mí lo que me parece injusto de élite grupo de edad a mí lo que me parece muy injusto es que hay gente en grupo de edad que va a un europeo ¿vale? porque lo hay porque clasificas relativamente fácil terminando una carrera en grupo de edad y el 20 de élite el 20 de élite el 20 hoy es no sé el 20 de élite hoy es la hostia no puede ir al europeo y es una solución que estamos debatiendo y que tenemos que encontrar ¿vale? tenemos que encontrar te digo más lo que yo veo de un problema de que haya tanto élite élite y sobre todo masculino el problema lo tiene ¿quién sale después de élite masculino? sí, sí, sí las chicas y luego que tiene congones que siempre tengan que salir después siempre que son élites ojo que ellos muchos han pagado para encontrarse los obstáculos limpios ellas normalmente no se lo van a encontrar limpios ¿vale? y tienen que adelantar a 120 tíos en serio barros de 120 tíos en un Weaver por ejemplo Julen es un problema ojo yo lo veo un problema y aquí estoy dando voz encima a un género que yo no soy élite pero ojo vamos a ver te lo compro y Ocra España te lo compro al 100% porque lo hemos debatido y hemos pensado así y de hecho es que pensamos así y lo que pasa es que no queremos ponerle cerrojos todavía al deporte yo creo que todavía le queda mucho al deporte como para empezar a decir tú eres élite tú no demuéstramelo y te voy a poner un ejemplo si haces Liga A y Liga B ¿qué hubiéramos hecho con Jocs Peso? o con Dani García ¿qué les tenemos? ¿en la Liga B un año entero? sí sí no me parece estamos perdiendo espectáculo estamos perdiendo espectáculo entonces ahí me va a empezar o lo obligas a que esté compitiendo no sí bueno no hombre Dani García al final no te hace la liga te hace el campeonato también puedes hacer también puedes hacer sistemas de wildcard y mil cosas también puedes encontrar mis fórmulas ¿no? a ese tema bueno hay que verlo vale estoy en Liga B porque no estoy corriendo pero bueno te demuestro con tres carreras que hostia pero joder es que me has puesto un ejemplo Dani García Dani García te corre tres y una de ellas es el nacional joder es muy bueno pero es que no te hace la liga bueno a lo mejor tiene que estar en la B ¿por qué no? no yo al final no yo al final yo lo que creo que sí que creo que yo vamos a ver para mí la élite y grupo de edad ya es una liga para mí es así ya lo es lo que yo sí que creo yo lo que sí que creo es que yo lo que sí que creo es que tenemos que encontrar una fórmula para el tema del europeo y de las selecciones y demás pero piensa que el deporte todavía está en fase de crecimiento y por eso están las grupos de edad por eso en Europa está el europeo están los grupos de edad por eso en el mundial también hay grupos de edad o sea tú piensa que en el mundial en el mundial fiso van 90 90 atletas de los que vale perdón 45 y 45 vale de los 45 masculinos 40 son grupos de edad 40 son grupos de edad entonces todavía estamos en esa fase de crecimiento voy a decir una cosa y no me lo creo que lo esté diciendo pero eso lo tienes muy bien Farinato hace lo de la preélite grupo de edad estás en el top 10 a preélite estás en los 10 últimos de élite para abajo y te lo comes y me parece bien sabes lo que pasa que creo que de lo único bueno que tiene o lo único bueno que tiene yo el otro día vi una carrera y salió en 10 creo en élite solo solo 10 pero tanto en élite como en preélite te quiero decir que no es un ejemplo muy bueno porque no no ha terminado de la carrera la carrera no es buena bueno no no pero yo hablo del sistema ya pero bueno yo hablo del sistema el sistema hostia pero es que yo creo que ponerle yo insisto creemos que ponerle por o sea si la FISO que va a crear un mundial o sea yo para para mí por ejemplo el mundial FISO con 5 atletas por país me parece que es un error o sea está súper chulo y me parece que una profesionalización tremenda los 5 mejores a tomar el culo pero 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 estás llevando a 90 pero estás llevando 90 atletas por país solamente al final y a élite estás llevando solo ya pero pero ya pero es que un europeo la salida tiene que tener mil personas no puede tener solo 200 ¿cuántos jugadores te van en gimnasia artística? que sí que sí ¿cuántos deportistas perdón no jugadores ¿cuántos deportistas te van de gimnasia artística? 50 que sí pero es que pero es que en licencias federativas esos deportes estás hablando de millones de licencias federativas y nosotros no tenemos tantos millones todavía de adeptos yo lo que quiero decir es si estoy de acuerdo que ese es el futuro te lo compro al 100% y sí que lo pensamos desde otra España porque lo creemos creemos que tenemos que ir hacia el mundo de selecciones y hacia el mundo de clasificaciones hasta te diría hasta para el nacional creo que tiene que tiene pero es que creo que ponerle no sé cerrojos creo que a día de hoy me parecería un error a día de hoy me parecería un error pero sí que creo que es el futuro no te va a quedar otro no te va a quedar otro cambiamos de torna bastante seria Marshall ¿cuál es su función? ¿por qué son importantes? pues mira ¿de tener un Marshall y dónde no? ¿y por qué un Marshall y no un voluntario? bueno la última es fácil y encima creo que se explica muy rápido para ser deporte para conseguir el reconocimiento deportivo que es lo que está trabajando con la España es obligatorio tener jueces en el deporte obligatorio o sea es una exigencia ¿vale? por tanto los jueces son obligatorios y eso es una diferencia con el total voluntario los jueces tienen que estar formados tú tienes que demostrar al CSD que tiene una formación tienes que demostrar que tiene un reciclaje tienes que demostrar que van a las carreras tienes que demostrar muchas cosas por tanto hay una diferencia abismal con un voluntario ¿vale? hay una diferencia abismal yo creo que el voluntario es una figura súper importante para el organizador y el juez es una figura súper importante para el organizador y para Ocraspan para el futuro de Ocraspan me has preguntado y antes que me has preguntado de los jueces ¿cuál es su función? la función y por qué son importantes bueno te la hilo ¿por qué son importantes? bueno es importante para un organizador porque yo creo que ellos lo que buscan básicamente dan justicia a la carrera es decir si hay jueces sí, sí luego están los errores pero los errores son humanos al final luego hay errores obviamente no pero creo que te hacen que la carrera sea justa porque en el momento que hay un juez que te está juzgando y te está bajando o te está descalificando además ya creo que intenta hacer que la carrera sea justa en ese sentido que imparte justicia al final y creo que es importante por lo que te he dicho al final es decir yo creo que es bueno que haya un juez que dé una valoración externa a la carrera y luego por el deporte etc, etc luego entran los errores humanos o sea luego qué es lo que tiene que hacer bueno yo creo que tienen que estar en los obstáculos digamos más conflictivos para que no pase lo que tú dices o mejor lo que he dicho yo sí, pues yo sí, o sea mejor lo que he dicho yo porque al final si hay un juez de una carrera y yo lo estoy viendo y al final ha pasado una persona y hay un juez si hay pasado una letra y hay un juez yo sé que esa letra ha pasado o sea, le ha pasado como toca pasar vale luego podemos entrar que si hay un vídeo o si no hay un vídeo o que se ha puesto el dedito iba a preguntar eso si hay un Marshall ¿se permite un vídeo? vamos a ver en la normativa del corredor que no te has leído por supuesto te puedo decir que no me he leído nada de la normativa la normativa del corredor vamos a ver en la normativa del corredor si un juez ha dado el ok y te diría más un voluntario te ha dicho ok o sea, si el voluntario te ha dicho palabras textuales ok y te ha dicho pasa eso va a misa no se puede hacer nada no se puede reclamar por mucho vídeo que tú tengas no se puede reclamar si hay un voluntario que está mirando a la Musaranes o está como le pasó a Sier creo que se había ido en un momento determinado no sé a qué y luego creo que volvió o cualquier otra cosa o el juez mismo o no había un juez y hay un vídeo y no tienes y el voluntario que te digo insisto está mirando a otro lado y no tienes ningún ok ese vídeo sí se puede se puede revisar por el bar a mí no me gusta el bar me parece que yo creo que afea mucho el deporte pero si hay vídeo y no hay juez o voluntario hay que hay que usarlo desde luego hay que usarlo insisto tienes que tener el ok del juez o del voluntario y muchas veces no hay ni ok de jueces ni ok de voluntarios vale eso para los corredores para que sepan y sí hay una normativa que tienen 24 horas para mandar el vídeo y siempre tiene que ser un vídeo se tiene que ver claramente la penalización ¿no ves bien que se realiza ese tiempo de reclamación? sí a mí pero lo hemos reducido para tu información porque creo que tuvimos un problema en el nacional yo creo que tardamos creo que según reglamento teníamos que hacer una semana y ya decidimos entre todos que no podías estar una semana con temas encima de la mesa y en un día tenemos que dar respuesta rápido y sí me parece sigue apareciendo mucho sí bueno en la forest tuvimos que tomar una decisión en la última carrera que estuve yo y gracias a Dios gracias a Dios la reclamación fue antes de la entrega de premios y la tomamos antes de la entrega de premios con los jueces con los jueces que estábamos en carrera los mismos jueces nos reunimos oye esta es la reclamación que tenemos hay que tomar la decisión rápida la tomamos enseguida y joder a mí me alegro mucho que pudiéramos hacerlo a mí me alegro mucho que pudiéramos hacerlo creo sinceramente que debería ser así sí pero de premio a misa pero pero luego hay mucha pillería joder es que los corredores es que también los corredores yo estuve de juez en la última carrera madre mía madre mía es que claro no puede lo que tú dices estás permitiendo que 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 el corredor vaya a buscar a que el juez no le mire y y es lo que hacen entonces tampoco me parece justo eso tampoco me parece justo eso pero bueno no son no son la verdad que no es el pueblo no se suele dar en el pueblo vale pero bueno la verdad que llevamos tres ganadores creo descalificados creo en otra España tres y creo que llevamos siete carreras es mucho sí pero bueno oye que sirva un poco de aprendizaje yo creo que te vas a ir mejorando al final y bueno que la gente sepa que hay vale yo no sé por qué estoy teniendo la sensación de que todas las preguntas que te hago son como temas polémicos bueno la siguiente que te voy a disparar también no ha traído cola para nada ¿cómo se eligen los nacionales? a mí que sea te das cuenta que en algún momento habéis recibido pero fíjate yo estoy a tu lo digo con la primera parte de la entrevista dices efectivamente primero que nosotros no las polémicas es que no intentamos contestar a todos no hay ningún problema es verdad que al final tenemos respuesta y damos respuesta es decir lo que te quiero decir con esto y conocemos esa polémica pero pero es que esa polémica al final muchas veces es muchas veces es gratuita porque no se sabe o no se ha hablado con nosotros y a todo lo que damos es si nosotros tuvieramos que responder a todas las polémicas no pararíamos nunca entonces al final bueno al final las polémicas hay que dejarlas nosotros tenemos la conciencia tranquila ahora me has escuchado pregunta ¿cómo se ¿cómo se elige un nacional? pues la polémica ha sido que una persona y sobre todo hay una y me da igual me da igual es un organizador te lo digo así de claro ese a un grupo dijo que le habíamos elegido a DED otros corredores dijeron que le habíamos elegido a DED no sé si promovido por esta persona al final la polémica es que se elige a DED y entonces te digo yo leo eso y me río y nos reímos todos porque nosotros sabemos cómo hemos elegido un nacional que lo sepa todo el mundo y a mí el que me llamó porque hubo gente que me llamó es más me llamaron un no socio porque es que incluso a mí me alucina que me llame un no socio para preguntarme cómo elijo el nacional a mí que me parece ya acojonante ya que un no socio le preocupe digo tío hazte socio primero y luego yo sigues te lo explico pero además aparte es que me dijo es que me parece mal como elegís el nacional y digo pero si tú eres socio entonces ¿qué más te da? claro es que es acojonante bueno en fin el nacional se elige de la siguiente forma ya en el 2020 se eligió exactamente igual es decir tanto la Cross Battle como la Broken Race se ha elegido exactamente igual con los organizadores lo que creamos fue un concurso básicamente no un concurso como entendemos de un ayuntamiento que se hace un concurso público que luego publicamos que luego no no hicimos un dossier en el dossier ponemos básicamente una serie de puntos que entendemos que son básicos para un nacional y según esos puntos pues tú tú escribes básicamente si lo emites en directo si lo emites en directo te damos no sé 100 puntos si no lo emites en directo te damos no sé 50 puntos ¿vale? te decimos cosas que entendemos que son básicas para un nacional y a partir de ello te hagamos puntos pero esos puntos tú ya lo sabes o sea yo ya te digo que si si tienes más de no sé 100 voluntarios te voy a dar máxima puntuación si tienes una localidad muy grande donde hay mucha hostelería y hoteles pues te voy a dar más puntuación si no sé es así y eso se lo damos a todos los organizadores se lo damos a las OCR series ¿vale? a las carreras que están en nuestra mejor liga y que entendemos que son las mejores carreras no se lo damos a todos ¿vale? de hecho hemos mandado ya el dossier para el próximo año ¿vale? entonces ahí ahí lo que hacen los organizadores es según ese dossier que hemos mandado con esa serie de requisitos y eso que solicitamos la gente presenta su proyecto entonces los organizadores para Cross Battle presentaron creo que tres organizadores presentaron un proyecto y para el nacional de este año creo que presentaron otros tres proyectos luego yo cojo ese proyecto con el puntuación que yo le doy le doy la puntuación si es que es muy sencillo oye a ver cumple estos requisitos cumple estos puntos bueno pues este son 100 puntos este son 50 y el que tenga más puntos lo ha ganado y es el que se lleva el nacional yo creo que más objetivo no puede ser porque lo que se nos dice a nosotros es que lo hacemos de forma subjetiva no oye me cae bien este se lo doy a este o me cae bien este otro se lo doy a este otro o como dicen algunos es que no me lo queréis dar a mí porque no me lo vais a dar nunca porque ¿qué me estás contando? tú presentas un buen proyecto y tendrás las mismas posibilidades que el resto tendrás las mismas posibilidades que el resto ¿vale? y es completamente objetivo ¿vale? aparte la puntuación es verdad que están súper reñidas tanto los dos nacionales han estado muy muy reñidas las puntuaciones porque presentan proyectos muy muy buenos los seis proyectos que han presentado eran muy muy buenos pero bueno al final siempre hay yo he visto esos puntos que te marcan la distancia yo por circunstancias X he visto dos proyectos uno a un broque y el otro no lo voy a decir ¿vale? y dices es una pasada o sea no es fácil no tiene que ser fácil no es no es fácil pero ya te digo yo que se hace muy objetiva porque al final es que el dosir que les mandamos ya te digo es que es lo que te digo es que pone 100 puntos si tienes más de 100 voluntarios si tú en tu presente me dices que tienes más de 100 voluntarios te dar 100 puntos no te voy a poner 50 al final es que es es de cajón no hay nada no hay nada distinto si son ellos mismos quien mandan los dosieres pero a ver por ejemplo lo que a mí me afecta ¿vale? por ejemplo de todo lo que has dicho a ver tengo varias dudas yo te digo que voy a tener 100 te digo que voy a retransmitir en directo te voy a decir que ¿y ahora qué? correcto ¿y a la hora de la verdad qué pasa? no, no, no eso es exacto al final esa es una cosa que hemos aprendido del año pasado lo que pasa es que ya teníamos elegido el primer o sea el nacional ese ya celebrado y ya teníamos seleccionado el segundo nacional por tanto todavía no lo tenemos corregido aunque para este nacional ya lo hemos mandado o sea no vas a poder hacer lo que te la gana vas a tener que demostrar con carreras pasadas al fin vale te aprieto más retransmisión del nacional ¿es con mi móvil en mano grabando la meta? no lo ponemos lo tenemos puesto creo que por eso por eso sí creo que si se retransmite en canal de televisión es a la máxima puntuación sí y creo que y creo que luego ya bajar a esas puntuaciones van bajando depende un poco cómo retransmitas de hecho yo creo que en esa partida ninguno llega al máximo creo que no llega nadie a más es que es muy complicado pero esas son o sea luego las vías de entrada o sea también me podría decir que son si no me equivoco bueno si tenemos cuatro carriles obviamente de ahí para arriba si tu carrera tiene dos y ha tenido siempre dos pues voy a dudar muy mucho de que tengas cuatro pero bueno sí son cosas que aprendimos del primer nacional pero ya teníamos seleccionado el segundo ya estaba seleccionado sí sí son cosas que hay que corregir vale vale claro yo sobre todo lo que es el tema de la emisión en directo que es joder lo que he hecho y lo que me gusta joder bueno el 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 primer nacional estaba puesto y ya sabes quien lo emitió sí sí lo que oyes pero espera el primer nacional en el primer nacional el dosier estaba puesto ese punto estaba el de emitir en directo ah vale vale y ya sabes quien lo emitió entonces con eso te digo todo que te quiero decir que bueno al final tú puedes para lo que te dé la gana ya luego las cosas hay que cumplirlas pero bueno la parte importante de la polémica que ya insisto que un organizador dijo que lo hayamos elegido a dedo sí sí y muchos corredores no sé si por esa información o porque ellos pensaban lo mismo haya sido elegido a dedo y para nada es muy muy objetivo muy objetivo súper objetivo vale supongamos cosas de estas locas tío casualidades que pasan empatan dos sí no se nos ha dado no 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 sabría decir no sabría decir que no tenemos no se nos ha dado ojalá se nos ve no se nos ha dado no tenemos no sé cómo lo suficionaríamos tendríamos que verlo en ese momento y darle solución no lo sé sería un puntazo sería muy bueno sería muy bueno para el deporte quién decide sería muy bueno para el deporte no lo sé igual ahí tenemos que ahí igual lo tenemos que hacer es que pasárselo a los socios la papeleta igual no lo sé no lo sé no sería mala a mí lo que pasa es que a mí el tema de los socios que también hubo gente que dijo que que tenía que elegir a los socios me parece un poco quiero decir dentro de que es muy objetivo lo que hacemos hostia si hacemos todo nosotros todo yo no pido opinión para todo si tengo que pedir opinión para todo no avanzo ni un solo día entonces al final entonces no me parece justo que a mí por ejemplo eso me pareció egoísta hostia no es que en la final tiene que elegir a los socios digo ya y también tenemos que elegir un montón de cosas si no te estoy preguntando eso es al final y tenemos que tomar un montón de decisiones y no te las pregunto porque es que si no esto no avanza no puedo avanzar al final entonces bueno yo creo que si hay una confianza en la junta directiva la junta directiva lo que sí que te dice es objetivo o sea que no estamos haciéndolo ni por amiguismo ni a dedo o sea lo que te dice es que es objetivo ¿vale? eso sí que te lo aseguro pero yo creo que si hay confianza lo que pasa ¿sabes lo que pasa? que la polémica es que este año va a ser en bloque y el próximo año será otro y ese otro no gustará a otros y el siguiente año será otro y no gustará a otros distintos de los otros pues al final bueno pues ya está al final eso se trata de que bueno que todos los organizadores importantes tengan la posibilidad de organizar una relación vale este tema para variar también ha dado un poquito de que hablar ¿vale? porque unos dicen que es muy caro otros dicen que no es tan caro vamos a poner un caso yo voy a montar una carrera quiero que esté en OCRA ¿cuánto me cuesta? desde el canon jueces todo lo que me exige OCRA o sea cuando yo haga la transferencia ¿cuánto es? en mi opinión ridículo pues no lo pago mi opinión es ridículo ridículo para mí es totalmente ridículo y de hecho con las juntas anteriores se pagaban mucho más y nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo y hemos bajado mucho del canon yo creo que más allá del gasto lo que tenemos que pensar que supone que la carrera esté en OCRA al final es decir yo creo que apoyas el deporte al final en ese sentido porque estás apoyando a la Asociación Nacional de Caras y Obstáculos que lo que busca es un reconocimiento y tú lo que tienes que estar es bajo una normativa para que todas las carreras sean exactamente iguales y estén en la misma normativa es decir si yo tengo que presentar un proyecto en el reconocimiento deportivo no puedo presentar que una carrera tiene una normativa distinta o que mejor dicho si van a hacer una búsqueda en Google de Caras y Obstáculos de repente encuentran otra y no tiene nada que ver con la normativa que he presentado en el reconocimiento deportivo para mí eso no tiene ningún sentido por tanto creo que es beneficioso para una carrera estar en la misma luego al final nosotros intentamos ayudar y pedimos una serie de requisitos como vías por ejemplo vías de entrada carriles en Liga Nacional pedimos tres en la CR Series pedimos cuatro pedimos la normativa de paso a los obstáculos es decir pedimos que si un obstáculo puede haber un tapón en un momento determinado y que sea perjudicial para los corredores y para tu carrera y para tu carrera como organizador que puedas poner una penalización te podemos decir oye pues si pones una penalización posiblemente sea más dinámica más fútil es decir yo creo que con comunicación yo creo que el organizador puede sacar muchos beneficios de la parte de Ocra ahora bien gasto ¿vale? en Liga Nacional el gasto que tiene la carrera por estar en Ocra España que al final encima es que Ocra España te da un sello europeo ¿vale? porque te permite que los corredores que dan tu carrera clasifiquen tanto para un europeo como para un vial ¿vale? entonces yo creo que eso hay que pagarlo eso es muy beneficioso ¿vale? a la hora de tu carrera promocionarla en el ayuntamiento en la ciudad en los propios corredores elite en no sé dónde hay ese beneficio pero bueno en Liga Nacional son 100 euros el coste de Canon solamente no hay más gasto por estar en Ocra España y 200 euros en OCRS bueno los jueces ¿vale? pero eso es lo que te voy a decir lo mismo es decir los jueces es un gasto que el organizador tiene que poner pero que tiene que pagar pero no es para Ocra España al final lo está pagando él el juez ¿vale? y ese es el requisito que te está pidiendo como las vías de entrada de normativa al final lo que te estoy pidiendo es que si tú quieres estar en Ocra España tienes que ir a los jueces porque yo lo que tengo que dar es validez a tu resultado ¿vale? ¿cuántos jueces me exige Ocra? Ocra España en Liga Nacional te exige 3 jueces más un juez máster que es obligatorio pero te ponemos un montón de facilidades y luego lo sigo y luego en OCRS te pedimos 4 jueces más el juez máster es decir 4 y 5 y de ahí para arriba ¿qué nos estamos encontrando? que hay carreras que están poniendo más jueces ¿por qué? porque es bueno para la carrera tener más jueces porque al final le va a dar más credibilidad yo cuando veo carreras sin jueces tengo dudas en los resultados tengo muchas dudas porque bueno los voluntarios que hacen una labor increíble pero hay otros que bueno van a lo que van ¿no? entonces bueno yo creo que es bueno por eso pero sí efectivamente es un gasto que ponen pero pero y vuelvo más allá joder nosotros lo que hacemos son formaciones online que hace nuestro colaborador Frank Mas que es un figura que está burrando como un cabrón porque esto funciona haciendo jueces entonces tú como organizador me dices oye yo tengo tres voluntarios que quieren que sean jueces y quiero que sean jueces de mi carrera permanentemente pues perfecto son tres jueces al final que tienes tú para tu carrera y que igual posiblemente sepan la normativa mejor que los propios voluntarios y que te pueden dar esa validez de los requisitos ¿vale? pues perfecto yo lo único que exigimos es que el juez master sea independiente porque sí que queremos que no sea un amigo y te dé unas facilidades que que otros organizadores hostia por respeto pues no no debemos no debemos de dar ¿no? al final entonces sí que exigimos que el juez master sea independiente y sea nuestro a la hora de pues la seguridad etcétera ¿vale? ese es el gasto es que no hay más y es baratísimo porque se quería mucho más o sea estoy calculando así muy rápido creo que en jueces bueno ya está te lo digo si yo tengo calculado creo que son 155 en jueces más 100 del canon 255 exacto más o menos serías ah bueno y te falta el juez master si yo tengo calculado si no no metiendo el juez master no 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 ¿5 por juez? no son 50 ¿50 por juez? 50 por juez vale si yo tengo calculado más o menos son 350 euros más o menos ¿poco? más o menos vale ¿cuánto cuesta el juez master? ¿eh? ¿cuánto cuesta el juez master? 80 euros 80 vale antes eran antes eran antes eran 25 euros quiero recordar los jueces que era ridículo y más o menos estamos yo creo que estamos que lo sepa la gente el triatrón los costes de los jueces del triatrón es exactamente igual que los nuestros y se pusieron en huelga hace un año porque es el deporte que menos paga por los jueces y se pusieron en huelga hace un año que no tengo nada vale o sea unos 350 ¿no? más o menos si contando el canon y 4 jueces porque al final tienes 4 jueces el juez master está también haciendo de eso sí 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 el juez master se queda un poco la credibilidad del asunto teniendo en cuenta tendrías 4 juegos cubiertos bien vale exacto teniendo en cuenta que al final tienes entras en una competición como la de Ucra España que es la más importante que es la más importante de largo de largo vale y y además es que luego tienes la posibilidad de pues eso de tus atletas que vayan a tu carrera clasifiquen en el europeo etc y yo creo que a la carrera el retorno es mucho mayor sí yo también creo que sí pero bueno vale hemos dicho Ocra 350 con 4 jueces que al final 4 jueces te cubren 4 obstáculos eso es y sabes que vas a tener 4 obstáculos súper controlados exacto cuánto cuesta esta va rodada vale y la desconozco completamente la otra asociación que tiene una liga cuánto cuesta ¿sabes? no lo sé pero sí que te puedo asegurar que es más alto más sí sí paga más para mí por nada o sea tienen canones pones el logo pero no te exige nada ni te da nada nada de hecho hace poco pero tengo cubierto 4 jueces o sea bueno mira por lo tanto de hecho de hecho hace poco vi a creo que yo juraría que era un organizador de esa otra liga y decía que es que Ocra pedía mucho es que Ocra pide jueces pide calles pide no sé qué y la otra liga no despedía nada solo les pide el canon entonces claro a mí me parece un poco ridículo esa respuesta yo no te pide claro los jueces te los pongo yo también o sea al final para mí no tiene ningún sentido porque no le aporta nada porque los corredores son doble a España los jueces son doble a España y estás pagando para mí dos veces por los mismos competidores por lo tanto para mí no tiene ningún sentido y el canon es más alto que el que el nuestro vale ¿por qué estar en Ocra y no en la otra asociación? bueno pues un poco por lo que te he dicho anteriormente al final yo creo que ya he dicho en toda la entrevista básicamente la la otra asociación creo que no bueno mira aquí voy a ser más crítico que hay dos asociaciones es malo vale pues espera te hilo una otra pregunta es que joder da la casualidad de que la tengo bueno es que es que ya te la ha respondido lo que te da una y lo que te da la otra al final ¿qué piensa Europa de que haya dos tres asociaciones de OCR midiéndose a ver quién la tiene más grande? bueno Europa Europa lo hemos hablado muchas veces nosotros yo creo que somos el admirreir de Europa con todo lo que ha pasado sí sí pero totalmente o sea totalmente o sea los problemas que crea España a Europa no son ni medio normales desde el 2019 ni medio normales porque tú piensa que hemos luchado contra una asociación que lo único que hizo fue mentir mentir y mentir y mentir hasta que por fin ya le pudimos dar la puntilla pero hubo un cambio de presidente ¿vale? hubo un cambio de presidente en Europa por suerte y nos quiso escuchar y no sé por qué tengo la sensación de que está más cerca de España y se entera más de lo que pasa en España pero es que eso pasó desde el 2019 pero es que luego hubo una y me da igual y lo voy a contar ya es que me da igual hubo una ocra autonómica que escribió a Europa diciendo sí, sí lo que oyes lo que oyes lo que oyes y lo tengo por escrito o sea que me da igual lo que oyes diciendo que ellos eran la ocra básicamente de España ¿vale? y que sus atletas todos tenían que bueno, sí ese es un despropósito así que es así una tras otra y luego la última y luego la última es otra asociación que se crea ahora y que bueno que va diciendo a diestro y siniestro y también a Europa que bueno que ellos son los que son que al final bueno pues no sé es que no sé pues era mi reír al final yo el otro día en la asamblea el otro día estaba escuchando la asamblea y habló creo que el secretario bueno el presidente de Rumanía no sé qué figura tiene ahora mismo la junta pero estaba creando un equipo de desarrollo para trabajar y España no estaba cuando España es pionera España fue fundadora de OCR Euro va por delante en todo el tema de los jueces y también nos ha copiado prácticamente en todo tenemos o sea es más habló Hungría y habló República Checa y tenían 200 y 300 socios nosotros estamos en 850 ahora mismo o sea siendo el pionero en todo yendo por delante en todo no cuentan con nosotros para nada porque tenemos porque por eso porque nos estamos pegando por laikle la tienda más grande y por un poder y por un asiento cuando nosotros no queremos ningún poder en ningún asiento nosotros buscamos el reconocimiento deportivo pero voy más allá si yo voy al CSD y digo es que este es mi deporte y empieza Google entra en Google y empieza a revisar y empieza a ver a otro que no sé qué y dice nosotros vosotros de que vais si yo ya tengo al fútbol que se está pegando o sea, ¿tú te crees que te voy a dar a ti el reconocimiento deportivo cuando tengo al fútbol que se pegan todos los días? ¿pero qué ejemplo me da? pues no, me la siento mucho, arregla tus problemas y luego ya al final pues me vienes, ¿sabes? pero bueno, no sé yo no lo entiendo, no lo voy a entender nunca me parece que que esa idea original maravillosa que nos está transmitiendo en su día creo que ha desvariado y ha derivado no sé en qué y no lo entiendo, me da igual es que no lo entiendo, no lo entendí nunca ya se lo he transmitido a ellos y los hijos sin entender me da igual pero que a mí me da igual que sigan con su idea, que hagan lo que quieran pero que sepa todo el mundo y que sean conscientes tanto ellos como nuestros socios que no aporta nada para lo que buscamos, absolutamente nada nada acabas de nombrarlo muchas veces, reconocimiento deportivo de las OCR en España voy directamente al grano ¿crees que se va a conseguir? me encantaría decirte que sí quiero que seas sincero me encantaría decirte que sí es muy complicado es muy complicado en España primero y fundamental primero y fundamental vamos a ver hay una serie nosotros tenemos un problema y es la ley del deporte que tenemos en España de hecho el otro día lo pongo el ejemplo de la asamblea de Europa Hungría y República Checa hablaron del reconocimiento deportivo en sus países hostia me daban ganas de llegar por las facilidades que tenía digo no les piden nada y nosotros en lugar de tener una ley del deporte tenemos 17.000 leyes cada una en una comunidad autónoma y encima piden cosas que se mueve la cola al final es decir me piden una cosa que a nivel estatal no puedo conseguirla porque no la tengo autonómica y en autonómica me piden que sea estatal y en estatal que sea autonómica entonces como no lo puedo conseguir porque me piden que sea estatal y estatal necesito que sea autonómica al final no lo voy a conseguir entonces básicamente para ser una federación deportiva para ser para conseguir un reconocimiento deportivo tú tienes que tener una implantación nacional correcta ¿vale? para demostrar la implantación nacional correcta tienes que tener una serie de clubes deportivos ¿vale? entonces para tener clubes deportivos te piden las modalidades deportivas en cada comunidad autónoma ¿vale? básicamente lo que te piden para ser federación deportiva es 65 clubes deportivos ¿cuántos? 65 clubes deportivos que estén registrados en 9 federaciones autonómicas o en 6 comunidades autónomas ¿vale? no son muchos el problema es que es muy difícil conseguir la modalidad deportiva en las comunidades autónomas estabas hablando de una media de 5 o 6 clubes por comunidades sí bueno ahora por ejemplo hostias no no es un tema es más es más difícil lo que es difícil es conseguir la modalidad deportiva en cada comunidad autónoma ese es el gran problema que tenemos porque en Madrid por ejemplo y te voy a poner Madrid en el caso que tengo cerca pero es que la gran mayoría de las comunidades autónomas es así en Madrid Madrid lo que te dice para conseguir la modalidad deportiva te pide que esté estatal te pide que sea vale y en estatal me pide que sea autónoma que tenga que tener muchas comunidades autónomas o sea lo que te he dicho antes al final tengo que tener mucha importación en comunidades autónomas básicamente en 6 o 9 por lo tanto no puedo estoy pillado no tengo ningún entonces al final que tenemos que hacer clubes deportivos y asociaciones en las comunidades autónomas donde no vamos a hacer clubes deportivos asociaciones en Andalucía por ejemplo no tenemos modalidad deportiva pero sí que tiene una ley de deporte que te permite crear clubes deportivos bajo las carreras de obstáculos tenemos 10 ya en Andalucía en Comunidad Valenciana tenemos 15-16 vale en Cataluña que sí que está reconocido el deporte tanto en Comunidad Valenciana en Cataluña tenemos 6 pero por ejemplo el año pasado nos pusimos a crear clubes deportivos hablamos con Titans hablamos con Mirmidoms hablamos con Unit Team hablamos con con Adri Puch con Apunte bueno para joder que les hicimos el papel a los otros o sea es que se lo hicimos se lo hizo con la España el papel y se lo redactamos se lo mandamos se lo tienen que firmarlo incluso se lo subí yo a la Generalitat vale lo hice yo el trámite problema es que la Generalitat como todas las administraciones públicas tardan la vida en contestar pero la vida entonces bueno es todo un proceso muy muy lento pero bueno que quiera haciendo entonces al final no es un tema muy difícil pero pero es muy muy lento yo creo que vamos a conseguir antes la Internacional o sea creo que vamos a tener que tener la Internacional el reconocimiento internacional que está haciendo un trabajo de la leche la FISO de la leche o sea está ganando tiempo al tiempo a lo bestia y una vez que consigamos la Internacional vamos a tener mucha fuerza a nivel nacional mucha fuerza vale pero bueno hay que seguir yo te digo dando pasos ¿qué podemos hacer los atletas para ayudar? ¿hacer club o asociaciones? hacer club y hacer asociaciones y estar unidos y estar unidos o sea la imagen que tenemos que dar es estar unidos no estar enfrentados uno cuando crea cuando pone un post polémico tiene que pensar lo que está subiendo o sea lo que está provocando al final yo no estoy diciendo que la gente tiene que ser un buenismo general y vamos a decir que todo es maravilloso yo no estoy diciendo eso pero tenemos que ser conscientes que cuando creamos cosas que pensemos un poco en el mundo pero bueno más allá de eso clubs y asociaciones tanto bueno gimnasios que montan sí gimnasios grupos gimnasios deportivos sí y que se pongan en contacto con nosotros al final si nosotros les decimos lo que tienen que hacer oye que nos llamen por teléfono y oye yo te digo tienes que hacer esto y esto y esto vale cambiamos un poco de tercio y vuelvo otra vez a la parte de normativa que creo que es un poco la que más interesa ¿no? joder ¿crees que España debería tener la misma normativa que Europa? España tiene que tener la misma normativa que la FISO que es la que se va a implementar en Europa vale en Europa se habló este fin de semana es verdad y te soy sincero y te lo he conductado la sinceridad se dijo bueno nosotros ya hemos recibido un comunicado que tenemos que implantar la normativa de las tres pulseras se volvió a recordar el otro día porque los países no lo están haciendo no la están implantando es verdad que los países casi todos dijeron que era muy complicado y España dijo también que era muy complicado implantarla pero sí que es verdad que se dijo que hay que implantarla porque vuelvo a decir lo mismo si la FISO presenta ante la Gais para hacer reconocimiento deportivo internacional y estamos en observación en dos años y la Gais que ahora tiene otro nombre ahora se llama me he quedado con Gais ahora tiene otro nombre se llama Spot no sé si esta asociación internacional que es la que tiene reconocimiento deportivo va a España y dice venga voy a mirar una carrera de otra España y de repente ve que no tienen tres pulseras pues lo mismo que yo estoy diciendo que es un problema que aquí haya carreras que implanten su propia normativa pues ese problema no va a tener la FISO y eso es un poco lo que se dijo el otro día que tenemos que ir todos a una para conseguir el reconocimiento deportivo internacional y ahí sí que les doy la razón por tanto creo que tenemos que ser menos egoístas porque yo creo que a día de hoy con nuestra normativa somos egoístas y tenemos que tender a la que se implante en Europa nos acercamos mucho a la normativa de Holanda Bélgica con el paso de los obstáculos bueno nos acercamos mucho no prácticamente tenemos la misma normativa que esas carreras pues ya te digo la Holanda Bélgica las ocras de Holanda Bélgica te diría incluso Reino Unido y demás tienen la misma normativa que la nuestra pero la normativa europea seguro que se dijo el año en la asamblea de hace dos fines de semana creo que va a tender hacia las tres tres pulseras veremos 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 vale penúltima pregunta que te hago y retomamos algo que se ha tratado al principio pero bueno creo que me apetece tocarlo nunca mejor dicho tocar todos los elementos meter el palo en el pezbo no saltarme ni una puta barra hasta que punto yo como organizador siendo de la liga ocra digo quiero que aquí se toquen todos los elementos ocra dice que no no puedes no puedes estar en ocra no puedes estar en ocra o sea no puedes estar en ocra y es más según lo que tenemos primero no puedes estar en ocra y antes te diríamos o sea seguramente esa carrera la sacaríamos si tú sigues insistiendo que quieres hacerlo así si el día de carrera lo haces así bueno os ha pasado la última carrera que estuve yo de juez el briefing que dieron era obligatorio tocar todos los elementos dijeron y vuelvo a recordar a todo el mundo es una normativa que se cambió en el 2018 en el 2018 en septiembre del 2018 con la primera junta de ocra España no con la segunda ni con la tercera con la primera entonces si todavía estamos con la normativa del 2018 es que tenemos un problema vale que hicimos nosotros que hizo juez máster cogió el micrófono y dijo os recuerdo que la normativa de ocra España no es obligatorio tocar todos los elementos y se hizo según la normativa de ocra España vale vale y sigues extrapolándolo a ocra pero bueno que hay carreras que lo siguen haciendo pero esas carreras no están en ocra esas carreras no están en ocra nosotros podemos entender es que no tiene ningún sentido que vayamos con normativas distintas porque te estoy diciendo esto si tú sabes y porque hay carreras en un comentario en una entrevista que a mí me hicieron y está escrito no sé quién es vale no me interesa pero me soltó ese zasca como a ver si ahora voy a saber yo más no lo mejor no es que yo vaya a saber más pero yo lo mismo me voy a Cádiz que me voy a Cataluña a correr pero esas carreras estaban en ocra porque igual por eso pero igual entendió que estaban en ocra pero existen por eso lo digo aquí sí que me centro en ocra pero en esa hablaba del deporte en general vale claro pues igual esta persona no sé igual entendió que hablabas de ocra en ocra no pasa en ocra no pasa eso no pasa eso está prohibido y te vuelvo a decir un poco de lo que hablábamos antes para mí no tiene ningún sentido tener normativas distintas ningún sentido vale y partiendo partiendo que también el otro día leí como un corredor con mucha con buena voluntad daba un consejo que mucha gente le secundó no me parece mala idea pero tampoco lo veo como el deporte decía los élite que tengan una normativa distinta a los grupos de edad un deporte no puede tener una normativa distinta el profesional que el amateur que el junior y que el niño y tenemos que tender y la normativa de las tres pulseras con la normativa de las penalizaciones tiende a que el niño haga lo mismo que el élite solamente que el élite tiene que hacerlo más rápido que el niño tiende a eso y eso es básico para que el deporte sea reconocido es fundamental porque en ningún deporte el profesional tiene la normativa distinta que un niño en ningún deporte entonces ahí sí que te digo que el one try las penalizaciones las tres pulseras se acercan más a que todos tengamos una misma normativa yo por ejemplo no entiendo como un popular partiendo de la base de que no entiendo que el popular tenga otra normativa a un élite no lo entiendo yo creo que el popular tiene que tener una normativa exactamente igual que el élite pasa que pasa que como cuando yo voy a correr una carrera de 10K una carrera de 10K el élite la va a hacer en 28 yo la haré en 45 ya está pues eso es la diferencia es que no puede haber otra diferencia sí, sí, sí entonces por eso creo que el tema de one try penalizaciones pulseras nos puede dar ese beneficio vale entonces no entiendo ya no entiendo entonces ya que encima hagamos una normativa del 2018 o sea y eso ya es porque eso ya sigue eso ya es te da igual el deporte te da igual el deporte te importa tu carrera y punto y ya está ahora a respeto que hagan lo que quieran ahora que sepan que no ayudan que sepan que no ayudan y no se pongan y luego no pongan la bandera del reconocimiento del reconocimiento de correr sí, claro la última pregunta tú me haces una pregunta a mí hostia de lo que quieras como quieras cruel no cruel a favor tuyo en contra tuyo me da igual esta es carta blanca o sea es el puto joker o sea haz lo que quieras hombre extrapólalo a la cosa deportiva no me preguntes si voy a cagar o no vale claro vale ¿qué piensas del trabajo que realiza Ocra España y de todos los inputs negativos que que la gente o digamos todas las polémicas que hay alrededor siempre de Ocra España cuál es tu opinión del trabajo que se realiza y de todas las polémicas Ocra vale ¿qué pienso de Ocra? vale pienso que se habla poco habláis poco de lo que hacéis eso además te lo he dicho mucho o sea si vais a juicio vale no me digas qué ha pasado en el juicio porque no puedes decirlo pero dime que ha sido a un juicio eso sí puedes decírmelo informe de cómo están los problemas de 2019 parados vale pero dime que están parados o sea que yo sepa que se está haciendo creo que hacéis mucho trabajo pero no perdéis una hora en decir que estáis trabajando somos tan soquetes creo que necesitamos que nos digáis estamos trabajando joder o sea mira esto 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 desglose por me algo o sea creo que no lo estáis haciendo mal pero no lo vemos o sea o sea hacéis muchas cosas pero no se ve en redes en mail no en mail no porque yo no me lo leo entonces si queréis mandar un mail bien pero no me lo voy a leer bueno habrá gente que a lo mejor sí pero creo que hacéis muy buen trabajo pero como todo si no lo vemos no se sabe y se desconoce entonces es más fácil que pensemos creo que se está tocando la pera porque no decir todo lo que estáis haciendo esto lo hemos hablado muchas veces y ahora sí ahora has dicho ahora tenemos otra demanda y ahora tenemos no sé qué ya eso que lo sabes tú no 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 lo sabe lo sabe Dolors lo sabe lo sabe los que estáis ahí metidos si no nos lo decís nosotros qué cojones sabemos qué estáis haciendo dónde está yendo nuestra cuota joder pues porque tenemos todavía estos putos chaperazos desde el 2019 bueno tenemos una yo estoy de acuerdo pero para eso tenemos asamblea también tenemos asamblea sí pero yo no yo no puedo esperar un año a que tú me digas que estás haciendo trabajo que tengo que esperar un año para que tú me digas estoy trabajando no no estoy comentando de acuerdo lo que dices estoy de acuerdo lo que pasa es que ya también te lo hilo con 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 un problema que ya te has dicho antes de lo de los mails que hemos hablado y es un tema de la comunicación es que da igual cómo lo pongas si en redes sociales por email es que da igual la gente no ve nada no lee nada y no podemos ir entregando oye que hoy he escrito un correo electrónico que lo sepas al abogado para decirle o sea no tampoco vamos a estar pero un resumen del mes que sí que sí bueno entonces creo que es buen trabajo pero como no se ve no hacéis nada y es muy triste pero no sé si es la sociedad en la que vivimos o en qué creo que es importante la comunicación creo que es súper importante y de verdad que creo que hacéis muy buen trabajo hay fallitos ojo hay un fallito por ahí no me quiero meter en vergel pero hay un fallito para mí muy claro dentro de ocra pero bueno sin más entonces creo que bien qué pienso de las polémicas que era la segunda parte que había escrito a ver es que joder aquí hay una putada hay una polémica a mí siempre me llegan las polémicas y mi reacción es Julen ¿qué pasa? entonces tú y yo resolvemos las polémicas muy fácil o sea ni duda se resuelve muy fácil muy muy fácil cuando hay una duda de Nacional a dedo ¿yo qué hice? sí 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 teléfono Julen sí sí entonces joder polémica cojonudo no hombre no voy a decir que te llamen todo el mundo a ti pero hostia hay veces que hay que hay que abrir un poco la mira sí hay un tema Nacionales a dedo ¿de verdad? o sea eso que le ha dicho tú pero es que tú eres un atleta o tú eres solo un organizador ¿hasta dónde está tu neutralidad? yo por ejemplo no soy nada neutral a mí se me ve en Madrid-Barça se me vería claramente el Madrid o sea así de claro en el caso de las asociaciones se me ve claramente hacia donde tiro Esparta-Farinato se me ve claramente hacia donde tiro vale pero yo me me molesto en decir tío ¿qué pasa? yo creo que ¿por qué se está hablando esto? ¿cómo se hace? que a lo mejor está todo puesto en el reglamento y nuestro problema es que no lo leemos que puede ser que puede ser pero sí que es verdad que somos la vieja al visillo yo siempre ahora es el comentario y no verifico ese comentario me agarro a ese comentario y lo defiendo con dos cojones luego te aman a ti por lo que sea y dices ah pues mira todo este castillo que me había aferrado resulta que era de paja y se lo ha comido un burro yo las polémicas yo creo que las polémicas la gran mayoría son súper egoístas siempre hay una persona egoísta detrás siempre 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 define siempre su propio interés y a mí no me gustan yo sí que creo en la crítica constructiva y sí que creo en publicar cosas chulas y que aporten pero la crítica constructiva no es pegarme la rajada en una red social la crítica constructiva es termino una carrera hay un problema teléfono yo el otro día por ejemplo o por whatsapp pero no público claro claro eso abres una puerta hacia los comentarios no pero y no pasa nada por ejemplo este corredor que publicó que porque los élites igual tienen que tener una normativa distinta me parece me parece una idea buenísima pero eso no es una crítica no es una posible aportación pero a la que yo tengo respuesta rápida porque yo te digo oye yo como ocra ya he pensado en eso porque todos lo hemos pensado hemos pensado y hemos dado mil vueltas a todos nosotros en la cabeza mil vueltas al final y ya hemos pensado y yo te contesto y no pasa nada porque lo publiques incluso es más hasta otra España te puede contestar vaya mira efectivamente es una muy buena idea pero por esto por esto y por esto no podemos hacerlo al final es más simple vale yo he ido a carreras vale no pocas en la que la gente o sea los voluntarios su función era sujetar un muro yo no me me he puesto y he dicho esta carrera es una puta mierda que tienen que sujetar los muros eso no es una crítica constructiva se lo he dicho al organizador ahora si el organizador no me hace ni puto caso mi crítica va a ser no correr pero no voy a decir por redes sociales hostia es que esta puta carrera pues no tío eso es ir a deshuello y eso pasa mucho con ocra entonces no me gusta porque hay una hay una línea muy fina entre aportación y crítica si puedes camuflar la aportación y estás metiendo una cuña de crítica que te quedas muy a gusto hay que tener cuidadito con la crítica o con la posible aportación que se haga entonces eso por ahí y luego los bulos estos de bueno a mi me da pena pero bueno yo al final también lo que pienso es que creo que nos frena nos frena la unión y el avance y el bueno te puedo asegurar que hay gente y te lo puedo asegurar a ciencia cierta que hay gente que no quiere que esto avance y eso te lo puedo asegurar o sea te puedo gastar el nombre de pedidos no lo voy a hacer pero yo te digo que hay gente que no quiere que esto avance no quieren mira esto es muy simple ¿vale? por resumir una crítica si tú estás en el campo en un césped con un solito de puta madre ¿vale? un tiempo ni calor ni frío o sea estás súper a gusto y al lado tienes una mierda todo lo demás es súper favorable pero te vas a quedar con que ahí olía mal por esa mierda sin embargo todo lo demás era perfecto pues eso está pasando mucho y al final te vas a quedar con joder es que esto olía mierda bueno pues eso es lo que está pasando con las carreras con eventos todos los eventos todos todos meten fallo sí 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 sin duda todos ahora aportación decírselo es que organizar una carrera es que la gente no se da cuenta lo que es organizar una carrera es la hostia es la hostia de complicado y no lo valoramos lo suficiente y nos quejamos y si 50 euros y que si 45 y que si pide un descuento hostia no valoramos lo que tenemos un deporte que es caro organizarlo es muy caro y no nos damos cuenta pero eso sí no queremos pagar 5 euros más o 10 euros más pero luego sí que es que no había cochonetas es que no había seguridad es que joder tío es que que buscan bueno aquí tengo a los peques que me están dando que quieren yo ya había terminado o sea además era la última así que espero que te haya gustado la respuesta me ha encantado muchas gracias por esta segunda entrevista espero mucho mejor que la primera cuando sea necesario cuando sea necesario yo encantado si nosotros no nos escondemos nunca así que cuando tú quieras muy bien pues ya está listo nos vemos adiós hasta luego